Santo es Recibo 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 En este momento Cristo Santo 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 Mi corazón Te adora Mi corazón Te adora Mi corazón Solo sabe decir Santo Es Santo 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 Mi corazón Te adora 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 Santo, 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 Santo y con corazón, corazón me llorará. Mi corazón, mi corazón es mí, mi corazón es mí. Tiene su voz y los santos, 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 mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón es mí. Tiene su voz y los santos, 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 sant ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!